bien contentos todos los hermanos saludando a otros este domingo día del niño estamos muy contentos dios te bendiga hola hola hermano saúl bienvenido a te ganaste tu verdad gracias a dios por los hermanos por la iglesia presente siempre estamos muy contentos en poder recibir y saludar a todos aquí está mi mamá también quiere las visitas bienvenida bienvenidas 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 también bienvenidas gracias a dios tarita hermana bienvenido bienvenidos todos bienvenidas 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 y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.